Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, se refirió a la presencia de Piero Quispe en el choque ante Bolivia, en lo que podría ser su debut con la bicolor en estas eliminatorias. Lo veo muy bien, campeón, empoderado y sí, tiene muchas chances, así como dije hace un momento de Gianluca, con Piero pasa lo mismo. Va a jugar, ya mañana verán en qué momento del partido juega. Lo veo muy bien, campeón, empoderado, tiene muchas chances, va a jugar, ya mañana verán en qué parte del partido juega, dijo este miércoles en conferencia de prensa. El director técnico de la bicolor habló también sobre la posibilidad de jugar con dos atacantes como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en algún momento del encuentro. Es una opción importante, que jueguen Lapadula y Guerrero. Son dos personas que nos dan peso en el área y de acuerdo al juego lo intentaremos plasmar. Será importante la llegada hoy, la charla para Oliver Sogni será todo nuevo. Llegar al aeropuerto de La Paz con la altura es una experiencia única. Vamos a ver cómo se encuentran los jugadores en ese escenario y definiremos la lista. Dijo Juan Reynoso en rueda de prensa. Ya con todos los jugadores, este es el mejor once posible que podría armar Juan Reynoso para los partidos ante Bolivia y Venezuela. Serían 1-4, 2-3-1, Congalese, Advíncula, Tapia, Calens, Sogni, Aquino, Yotún, Grimaldo, Quispe, Reina, Lapadula o Guerrero. La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que inició la venta de entradas para el cotejo frente a Venezuela del próximo martes 21 de noviembre desde las 9 pm en el Estadio Nacional. A diferencia de cotejos anteriores, la Federación realizó una variación en los precios de los boletos.